Buenos días a todos. En la sesión de hoy vamos a hacer una pequeña exposición sobre el estado actual de la Código ICTUS en el área central de Guadalajara, implantado, como se sabe, desde el año 2015. Con respecto al contenido de la sesión, vamos a hacer una pequeña introducción sobre los estudios que han posibilitado el tratamiento cibirinolítico intravenoso, cuál es la situación actual con respecto a este tratamiento. Haremos una presentación de los pacientes que han sido cibirinolizados en el Hospital Universitario de Guadalajara en el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2015 hasta finales de 2017, enero de 2018 concretamente. Y, por último, conclusiones. Con respecto a la clasificación de los ICTUS, cabe señalar que en los últimos años ha habido una pequeña variación con respecto a la etiología. Consta de haber disminuido la frecuencia de ICTUS de causa hemorrágica por un mejor control de la hipertensión arterial con un mantenimiento o leve aumento de los ICTUS de tipo isquémico, que son los que son susceptibles a tratamiento cibirinolítico. De ellos, pues un 20% corresponden a embolismos cardíacos, un 25% corresponde a enfermedad de pequeño vaso, ICTUS lacunares, un 20% correspondería a enfermedad de gran vaso, ateriosclerática, tanto a nivel carotidio extracraneal como grandes vasos intracraneales. Un 30% son ICTUS de tipo criptogénico, en el que ahí se engloban ICTUS que pueden tener múltiples etiologías o bien embolismos de tipo criptogénico o bien los que el estudio ha sido incompleto. Y un 5% corresponde a ICTUS de etiología inhabitual. Con respecto a los antecedentes de estudios que han posibilitado este tipo de tratamiento, este tipo de tratamientos se han empezado a ensayar ya desde hace mucho tiempo. De hecho, desde los años 70 empezaron a hacerse estudios, primero con estreptoquinasa, se realizaron tres estudios que hubo de finalizarse anticipadamente porque presentaban complicaciones importantes, sobre todo una tasa muy alta de hemorragias cerebrales. Posteriormente empezaron a aparecer estudios con TPA, primero a unas dosis similares a las que se utilizaba en cardiopatía isquémica, con 1,1 miligramos de kilo de RTPA y con unas ventanas un poquito de terapéuticas un poquito más elevadas, hasta seis horas, hasta que aparecieron estos otros estudios, fundamentalmente el NINDS y el ECAS-3, en los que por una parte se disminuyó la dosis del tratamiento con RTPA y también se acortó la ventana de tratamiento de ese tipo de pacientes. Y estos fueron los primeros estudios, mejor dicho, el primer estudio que arrojó un resultado positivo. Este estudio es aproximadamente, es del año, finales del año 95 y aquí así que se demostraba una mejoría en cuanto al pronóstico y la evolución funcional a los tres meses, una mejoría de hasta un 30%, sin afectar a la mortalidad y sin un empeoramiento significativo de la complicación más temida de este tipo de tratamientos que son las hemorragias. Voy a detenerme un poquitín, porque esto va a salir mucho en la presentación, sobre esta escala, la escala del ICTUS, el NIH o NIHSS, porque nosotros la utilizamos mucho y es uno de los marcadores clínicos más importantes para poder seleccionar los pacientes. Es una escala muy sencilla, puntúa, como veis, 11 ítems diferentes y tiene un rango de puntuación de entre 1 y 42, siendo 1 el grado más leve y 42 el más grave. Estos son los ítems que se van evaluando y la puntuación que tiene cada uno. El sistema motor tiene una puntuación muy importante, como veis. Cada extremidad puntúa entre 0 y 4 y la debilidad es una debilidad que nosotros la valoramos, ya sea tumbado o sentado, de toda la extremidad. Es, por ejemplo, una claudicación proximal de una mano. Eso en esta escala no puntúa. Entonces, pues, algunos ejemplos de esta escala, como voy a poner aquí, pues, por ejemplo, un paciente que viniera con un síndrome de tipo lacunar característico como con una disartia mano torpe, pues, solamente tener una puntuación de 1 en la escala de NIH. Un paciente que viniera con una fascia motora, que no tuviera ningún tipo de afectación facial ni tampoco debilidad pendicular, pues, puntuaría con una NIH de 6. Un paciente diestro, diestro que viniera con una hemiplegia izquierda y que tuviera una obstrucción del segmento M1 de la arteria cerebral media derecha, pues, puntuaría aproximadamente 20. Un paciente diestro con una hemiplegia derecha y si hay una fase global, por afectación, por lo tanto, del proximal de la cerebral media izquierda, pues, puntuaría 25. Y un paciente con una trombosis de la basilar completa, pues, una puntuación muy elevada, aproximadamente 39. Bueno, pues, como decíamos, en el año 95, a finales del 95 fue cuando apareció este primer estudio, el estudio NINSS americano, y rápidamente la FDA, pues, aprobó el tratamiento con RTPA para la permeabilización de ictusis químico agudo en esas condiciones, a esas dosis y con esas ventanas de tiempo. En Europa, esto fue más retrasado. La EMEA hizo una primera aprobación inicial en el año 2002, pero pidió dos premisas. Uno de ellas era que se hiciera un estudio de forma prospectiva, con las mismas condiciones en que se había hecho el estudio SITMOS en centros acreditados para trombolisis, que fundamentalmente eran los hospitales que habían hecho ensayos clínicos anteriores, sobre todo el ECAS-1 y el ECAS-2. Era un registro que se llamaba el SITMOS. Se recogían los pacientes a través de Internet y se veían cómo funcionaba. Y también exigió la EMEA un estudio en el que se pudiera ampliar la ventana terapéutica porque el margen de tiempo era demasiado corto y muchos pacientes quedaban fuera de esta ventana. Y en este contexto apareció este estudio, que es el ECAS-3, en el cual se ampliaba la ventana terapéutica. En un principio iba a ser de tres a cuatro horas, pero como salieron estudios preliminares piloto que parecía que podía ser seguro ampliar un poquito más, pues en medio del estudio se amplió a cuatro horas y media. Y sí que se vio que ese pequeño margen, bueno, no tan pequeño, ese margen de una hora y media producía una mejora discreta del resultado funcional de estos pacientes sin empeorar la mortalidad y sin un incremento significativo de hemorragias intracraniales. En la situación actual, pues vemos que la trombolisis intravenosa está bien establecida, ya hay un margen de tiempo importante de experiencia con este tipo de tratamientos, pero se ha visto que hay un porcentaje significativo de pacientes en los que la trombolisis intravenosa, pues no logra el objetivo adecuado, que es reapermabilizar el vaso afectado, sobre todo si se trata de obstrucciones de grandes vasos, tanto a nivel carotidio extracranial como grandes vasos a nivel intracranial. Por este motivo, ya a partir de, hacia el año 2010 aproximadamente, 2011, empezaron a aparecer ensayos clínicos en el que se evaluaba, comparaba el tratamiento trombolítico intravenoso con otras técnicas, fundamentalmente trombectomía, tanto intraarterial con fármacos tironolíticos o bien trombectomía mecánica. Trombectomía intraarterial rápidamente se abandonó y se pasó a trombectomía mecánica. El primer estudio, gran estudio aleatorizado que comparó ambos tratamientos fue el INS3, este fue publicado en el año 2013, me parece recordar, y que no fue capaz de demostrar una diferencia importante entre la trombectomía mecánica sobre la firrolisis. Aquí se dedujeron varios motivos, fundamentalmente la selección de pacientes y el tipo de dispositivos que se utilizaban para realizar la trombectomía. Posteriormente aparecieron otros estudios, a partir del año 2014, son estos, el Mr. Kling, que es holandés, el Escape americano y el 1A europeo, en los que sí que seleccionando muy bien los pacientes con nuevas técnicas de neuroimagen avanzada y utilizando nuevos dispositivos para la trombectomía y para la aspiración y extracción del trombo, sí que vieron una mejoría significativa con este tipo de tratamientos en pacientes seleccionados. Bueno, después de esta pequeña introducción, pues vamos a narrar un poquito la experiencia que nosotros tenemos con los pacientes que hemos tratado. El periodo que incluimos va desde marzo del 2015 hasta enero del 2018. En total se han finalizado 84 pacientes. Aquí tenéis las edades medias. Es muy variable, oscilan entre 36 a 95 años, pero he hecho un pequeño agrupamiento por edades y, como veis, los más importantes suelen ser pacientes de una edad ya media avanzada, entre 71 y 80 años, prácticamente el 31 por ciento, y de 81 a 90 años, pues otro 30 por ciento. O sea, un 60 por ciento están entre 71 y 90 años. Por sexos no hay ninguna diferencia. El ranking modificado al inicio era bajo, es decir, son pacientes que tienen un nivel de autonomía previo alto. Y la NIH media, pues es bastante alta. Esto está más o menos en el rango del estudio inicial que vimos del NINSS, del NIH, y más alto que el estudio de CAS3. El estudio de CAS3, la NIH que tenían estos pacientes era más baja. El rango oscila entre 4 y 25, con una NIH media de 12,5. Es decir, ictus relativamente importantes. Esta tabla está sacada del código ITUS del SESCAM y aquí se valoran, pues, son indicadores de calidad y se valoran varios ítems. Por una parte, indicadores con respecto a tiempos, que ahora iremos desglosando. Luego hay otra que es con respecto a resultados y con respecto a complicaciones. Tiempos, pues, como podéis ver, este es un proceso que abarca muchísimas etapas, desde a nivel extrahospitalario, de traslado extrahospitalario, y que afecta, además, a muchos servicios. Esto sería, como hemos dicho, las que están en color morada, los indicadores que tienen que ver con los resultados del proceso y, abajo en negro, las tasas de mortalidad. Aquí hay varias cosas que no voy a hablar, por ejemplo, de trombectomías, porque, primero, nosotros tenemos pocos pacientes remitidos y muchos de ellos no tenemos resultados de ese procedimiento. Bueno, con respecto a los tiempos, vamos a intentar desglosar un poquito para medir exactamente qué es lo que indica cada uno. Tiempo, síntoma, aguja, pues, indica la globalidad del proceso, desde que el paciente empieza a notar los síntomas hasta que empieza a administrarse el fármaco provienta venosa. El tiempo síntoma es puerta, pues, evaluaría fundamentalmente la capacidad que tiene el paciente para identificar los síntomas y la rapidez con la que se evacúa el paciente al hospital. El tiempo puerta TC, que es muy importante porque para este tipo de tratamientos es básico disponer de una tomografía computerizada, pues, evalúa la demora desde que el paciente entra por la puerta hasta la realización del escáner. Este es un tiempo que no está metido habitualmente, pero, bueno, yo lo he puesto porque realmente el tiempo TC aguja es, digamos, el tiempo de decisión que tenemos nosotros desde que hemos hecho el escáner hasta que realmente se procede a la administración del tratamiento, pues, ver si hay algún tipo de contraindicación, comprobar efectivamente el déficit que tiene y el grado. Y, por último, el tiempo puerta aguja, que evalúa todo lo que es el proceso hospitalario, desde que el enfermo es triado hasta que se empiece el tratamiento. Aquí tenemos los tiempos. El tiempo primero inicial, tiempo-tiempo aguja, es de 138 minutos y con un rango que oscila entre 200, perdón, entre 50 y 255 y el estándar que se había puesto para el códigos del SESCAN es menor o igual de 270 minutos. Por lo tanto, es un tiempo bastante bueno. El tiempo síntomas puerta es de 85,7 minutos y el rango que había puesto, el estándar de calidad que había puesto el SESCAN es de 210 minutos, que también, pues, se cumple sobradamente. El tiempo puerta TC, pues, es de un poquito más de 16 minutos, cuando se… en el código del SESCAN se supone que debe de estar hecho en menos de 30 minutos. Por lo tanto, también es un tiempo muy, muy, muy bueno. Aquí desgloso un poquito en cuanto a pacientes que están por debajo de los 30 minutos, que prácticamente es un 87%, y por encima de 30 minutos, pues, un 13%. El tiempo TC aguja, es decir, el tiempo de decisión desde que se ha hecho el escáner hasta que se empieza con el tratamiento es de unos 34 minutos y el tiempo total desde que entra el paciente a la puerta y estriado hasta que se empieza con el tratamiento, este es un poquito peor, es del 79% cuando el estándar de calidad del SESCAN habla que el 90% debería estar en menos de 60 minutos. En menos de 60 minutos está un 79% de pacientes y más de 60 minutos un 21%. Con respecto a los resultados, este primero, el NIH, que es el más, digamos, inicial, que es o bien a la semana o al alto hospitalaria, pues, es de 6,7 puntos en 80 pacientes que han podido ser evaluados. El NIH a los tres meses baja significativamente, es de 3,74 pacientes, aunque se evalúan ya muchos menos y, sin embargo, la escala de ranking modificada es significativamente buena en aproximadamente un 56% de los pacientes. Tienen un ranking de 0 a 1 entre el 44% y un ranking de 2, un 12%. Y a niveles de discapacidad más significativas, pues, los tenéis aquí, entre 3 y 5, un 22% y un ranking de 6, es decir, fallecen a los tres meses, un 21%, cual esto sí que es un poquito más elevado, ahora lo veremos por qué. No teníamos datos de 18 pacientes. Muchos de ellos son o porque no han llegado todavía a los tres meses o bien porque son pacientes de otras áreas sanitarias y entonces han sido trasladados y hemos perdido el seguimiento. Bueno, aquí en esta diapositiva se puede ver con respecto a la mejoría a la semana, definida como estaban en los estudios iniciales, sobre todo el del NIH, una disminución del NIH en cinco puntos desde la basal o pacientes que se quedan con un NIH de cero, son en total 52 pacientes, cuando el indicador, que corresponde a un 62,6% y el indicador de calidad del Codictus del SCAM lo había establecido mayor o igual al 50%. Y la mejoría de esta escala a los tres meses de los pacientes evaluados, que son muchos menos, es de un 78,9%. Con respecto a la mejoría por el tipo de ictus, en los ictus cardioembólicos esta mejoría es de hasta un 62%, en los ictus aterotrombóticos solamente del 50% y en los de etiología indeterminada 67%. Con respecto a la mortalidad, nosotros tenemos una mortalidad de sobre 83 pacientes, un paciente que perdimos los datos de 5, una mortalidad de 5 pacientes, que corresponde a un 6% y el indicador que marca el Codictus del SCAM es que sea menor del 10%. Las causas de mortalidad, tres pacientes fueron por hemorragias cerebrales, un paciente fue por una rotura arterial durante un procedimiento de trombectamía y en un paciente no está especificado. La mortalidad a los tres meses, sin embargo, es mayor, es de 14 pacientes de 83, que corresponde aproximadamente a un 17%, cuando el indicador de calidad del Codictus del SCAM habla de que sea menor al 15%. Con respecto a las complicaciones, hemos hablado a hemorragias. Las hemorragias cerebrales, en totales, en totales, en totales, en 5 pacientes, aproximadamente un 6%, que es un poquito mayor de lo que indica, de lo que indicaría como indicador de calidad el Codictus del SCAM. Y luego hubo otras complicaciones hemorragias graves en dos pacientes, una mentalmente hemoptisis, un paciente tuvo una hemoptisis derivada de una malformación bronquial que tuvo que ser trasladada y embolizada. Y otro paciente, ya muy mayor, también hemoptisis y una insuficiencia cardíaca y también falleció. Y en complicaciones hemorragicas leves, son relativamente frecuentes, 12 pacientes, fundamentalmente hematomas cutáneos o hematomas de cavidad oral, hemorragias, sobre todo. Desglosando un poquito más lo que son las hemorragias cerebrales, hemos dicho, en total, fueron 9 pacientes, de las cuales 4 fueron asintomáticas, o no deterioraron clínicamente al paciente, y 5 asintomáticas. Y letales, como hemos dicho anteriormente, en 3 pacientes, en los cuales se pudo hacer alguna asociación en alguno de ellos. Uno, por ejemplo, tenía una doble antiagregación con aspirina y ticagrelor, y otro, había tenido un ictus previo de, hacía menos de 3 meses, cual en principio esto sí podría haber sido una contraindicación, no se valoró en ese momento porque la secuela que tenía era pequeña, pero este sí sangró y tuvo un sangrado letal. Con respecto a los tipos de ictus, estas dos clasificaciones, de Oxforscheid y el Toust, Oxforscheid es más bien una clasificación topográfica y el Toust es una clasificación etiológica. Ictus totales de la circulación anterior, que es lo primero, pues 25 pacientes. Ictus parciales de la circulación anterior, 48 pacientes, de los cuales 3 cursaron como accidentes isquémicos transitorios y 4 pacientes como un síndrome de alarma capsular. Infartos lacunares, dos pacientes. Esto yo creo que lo que demuestra es que efectivamente nosotros a la hora de seleccionar pacientes. Seleccionamos, creo que los seleccionamos bien, que seleccionamos pacientes que tienen un déficit relativamente importante. Muchos de los síndromes lacunares pues tienen una puntuación de la INH relativamente baja. Yo sé que en otros centros muchos de estos pacientes son reclutados para febrinolisis, pero realmente estrictamente no cumplirán los criterios. Y por último, ictus de territorio vertebrovasilar o de la circulación posterior, pues son un total de 9 pacientes. Con respecto a la clasificación etiológica, 16 pacientes tenían ictus aterotrombóticos, 29 pacientes ictus cardioembólicos, 31 ictus de etiología indeterminada. Aquí se engloban fundamentalmente, sobre todo, embolismos criptogénicos, que no se escapa de demostrar una fuente o bien cardíaca o de otro tipo. Y también pacientes que tienen un mecanismo múltiple, es decir, que pueden tener una causa embólica y también aterotrombótica, o bien pacientes que el estudio es incompleto. Ictus de etiología inhabitual, cuatro pacientes. Me parece recordar, uno era una disección carotidia, otro era una disección vertebral, otro era un foramenobal permeable, el otro no lo recuerdo. Y pacientes fibrinolizados que luego, posteriormente, en la evolución se demostraron que no tenían ictus, un total de cuatro pacientes. Con respecto a pacientes que fueron trasladados para una posible trombectomía mecánica por fracaso del tratamiento terapéutico fibrinolítico intravenoso, se trasladaron un total de diez pacientes. Esto tengo que resaltar que son pacientes que han recibido fibrinolisis, es decir, se han mandado otros pacientes directamente para trombectomía de rescate, bien porque no cumplían criterios de trombolisis o por tiempos de llegada, pero esos pacientes no están recogidos. Aquí nos estamos refiriendo exclusivamente a los que recibieron también tratamiento con TPA intravenoso. De estos, se realizó trombectomía en cinco pacientes, de los cuales dos fallecieron en menos de siete días, uno de ellos un ictus vertebrobasilar, otro este que hemos comentado que tuvo una ruptura arterial y otros dos pacientes fallecieron en menos de tres meses. Uno de ellos sí que se recanalizó perfectamente y quedó con muy mínimas secuelas. Y de estos diez pacientes, otros cinco, al final no se realizó trombectomía mecánica. Dos de ellos venían ya con un infarto establecido importante. De hecho, evolucionaron de forma desfavorable. Se tuvo que hacer una cranectomía por un ictus maligno en dos pacientes, jóvenes ellos, los dos. Uno de ellos tenía una disección carotidia y se colocó un stent. Uno de ellos mejoró durante el traslado, por lo tanto no se realizó, y tenemos una falta de datos en un paciente. Pues, con todo lo anterior comentado, las conclusiones que acaban de decir es que los indicadores con respecto a tiempos de traslado y de actuación de estos pacientes están dentro de los estándares de calidad del Código 2 del SESCAM. Esto, pues, cabe agradecer en el esfuerzo que hacen muchos profesionales aquí, tanto profesionales del traslado, del 112, los servicios de urgencias del hospital, radiología, enfermería, laboratorio, porque realmente sí que tenemos para el poquito tiempo con el que hemos contado para desarrollar esto, creo que se ha hecho de forma muy, muy adecuada. También los resultados de valoración neurológica en las escalas médicas son muy favorables, tanto al alta como a los tres meses. Sin embargo, los resultados de evaluación funcional creo que pueden ser mejorables. Esto probablemente sea debido, primero, a la selección de pacientes. Estamos diciendo que estamos seleccionando pacientes que tienen ictus relativamente importantes y dejamos sin tratar ictus más leves. Y luego, debido a la edad de los pacientes, son pacientes que, aunque tienen una situación funcional basal previa buena, pero muchos de ellos tienen edades muy avanzadas. Entonces, hace que muchos de ellos, pues, no sean capaces luego de tener una autonomía completa como tenían hasta entonces. Con respecto a la mortalidad, pues, se ajusta la tasa de mortalidad per cot, se ajusta a los estándares de calidad que había marcado el Código 2 del SESCAM. La mortalidad a los tres meses la rebasa, perdón, un poquito discretamente. Y la tasa de hemorragias cereales la rebasa, pero muy, muy, muy levemente, con respecto al estándar de calidad del Código 2 del SESCAM. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Si tenéis alguna pregunta, ¿qué pueda hacer? ¿Qué pueda contestaros? De momento no, pero lo haremos. Creo que del SESCAM, no sé si hay datos en Albacete. Bueno, de hecho hay un registro, se ha instaurado ya en dos hospitales un formulario en Mambrino para recoger toda esta información y de momento está operativo solamente en los hospitales de Toledo y Albacete, que son los centros de referencia para trombectomía mecánica. Nosotros el problema es que estamos en una situación muy particular porque realmente estos enfermos de trombectomía mecánica no los estamos derivando en el SESCAM. Estamos derivándolos, por cercanía, por supuesto, a hospitales de Madrid. Entonces, nosotros estamos a caballo en cuanto al código ICTUS en Castilla-La Mancha y Madrid. Por lo tanto, muchos de estos pacientes, pues salvo que luego vuelvan, pues perdemos mucha información de ellos. Los pacientes del SESCAM perfectamente podemos saber cuál es la evolución, pero los pacientes que son derivados, además son derivados a muchos hospitales de Madrid, porque ellos funcionan con una serie de hospitales en los que van haciendo trombectomía mecánica por semana. A nosotros nos corresponde en concreto cuatro hospitales y perdemos muchas veces. datos de muchos de ellos. Por supuesto. Y que involucra a otros servicios, el que estamos hablando, el 112, urgencias, rayos, por supuesto.